Hola, mi nombre es Gladysmar Marcano, tengo 20 años de edad y estoy encantada de haber participado en el primer Viznovator Camp Margarita 2016. Es increíble como en ese campamento pude conocer a dos personas que tenían la misma pasión que yo y en solo 3 días pudimos concebir, desarrollar y exponer ante un grupo de expertos nuestra idea de negocio llamada EonWeb. De verdad muchísimas gracias a todos los que hicieron esto posible. Estoy segura que de ahora en adelante mi perspectiva hacia el futuro ya no será la mejor. ¡Dale pues! ¡You got the power to get out of the studio! ¡Gracias!